Hola a todos, mi nombre es Mónica Palacios y represento el Departamento de Ancas. Este hermoso pasillo va dedicado para mis padres. Si es verdad lo que me dices, que tu amor tan solo es mío, no comprendo por qué tardas en unirte junto a mí. O es que alguna duda tienes, o quizás ya no me quieres, puede ser que otros quereres te hagan proceder así. Si es que no quieres más seguir conmigo, ven la franqueza y una vez rompamos, mi decisión es terminar contigo, todo este amor que en el mil nos juramos. Aunque sufra por amarte tanto, la amargura de este hondo quebranto, no me importa si así lo has querido, bien no sé por tu proceder, pero amor como el mío sincero, no hallarás nunca en tu camino, y verás que cruel el destino te consumirá. Si es que no quieres más seguir conmigo, en la franqueza y una vez rompamos, mi decisión es terminar contigo, todo este amor que en el mil nos juramos. Aunque sufra por amarte tanto, la amargura de este hondo quebranto, no me importa si así lo has querido, bien no sé por tu proceder, pero amor como el mío sincero, no hallarás nunca en tu camino, y verás que cruel el destino te consumirá. ¡Gracias! ¡Gracias!